Continuamos en el abanico y tenemos una entrevista que estoy segura que les va a encantar porque hablamos de música, hablamos de talentos que aunque Gisela sea pequeñita ya está apuntando maneras porque ha estado nada más y nada menos que en la Voz Kids, en Antena 3, sí que es verdad que hemos pasado de un espacio a otro, hemos venido a lo local, está en el abanico aquí porque yo estaba segura que tenía que venir aquí, tenía que invitarla para que me contara un poquito la experiencia, cómo lo ha vivido, y oye, qué planes de futuro tiene para esa carrera musical que acaba de empezar hace muy poquito, para ello pues estoy con Gisela y también con su mamá, con Sonia, chicas bienvenidas. Gracias, igualmente. Bueno, por fin te conozco Gisela porque te he visto a través de las pantallas de la televisión, porque has estado en la Voz Kids, en ese programa, ese talent de música de Antena 3 y tienes nueve añitos, o sea que eres pequeñísima y estás ya vamos a tope. Bueno, para empezar, antes de hablar, como no, de esa experiencia en el programa, yo quería preguntarte, pues cómo empiezas tú en la música y qué es lo que te empieza a interesar para decir, oye, yo quiero ser cantante. Pues bueno, yo empecé a cantar desde los tres añitos o dos más o menos, y pues bueno, yo dije, yo quiero ser cantante y quiero cantar y bueno, a por ello, y bueno, ya iba pasando todos, muchos concursos y tal, y pues ya llegué a la Voz Kids, y pasé los tres castings y cuando me dijeron que ya había entrado a las audiciones, yo no me lo creía. Normal, ¿cómo es que te llaman o cómo es ese proceso? Pues bueno, yo quería decir que en los asaltos el Kanka, el Coco de Rosario, me llamó la niña sin miedo. Por algo será, por algo será, qué guay. Bueno mamá, Sonia, cuando a ti te llega eso de yo de mayor quiero ser cantante, ¿qué te dice tu hija? ¿Tú cómo te sientes? Pues imagínate cómo lo sentimos, sin más que, a ver, no viene de familia cantante, que nosotros no somos ninguno, nada de la familia, entonces desde pequeñita ya, bueno, es que ya siempre cantaba en casa, todo donde iba, íbamos a un bar a comer, cantaba, y todo el mundo me decía, esta niña canta muy, yo era bella, pero como mamá, pues sí, cantaba bien, pero no, y a raíz de ahí ya pues empecé a llamar a una escuela de canto, la presenté y a raíz de ahí, todo lo que el concurso que había se quería presentar. Fíjate, bueno, de hecho, estudia en EMIC, ¿no? Sí, en la escuela de canto EMIC, sí, allí se va formando día a día. Bueno, está bien, ¿no?, que tenga formación, que no es solo, pues me gusta y ya está. Exactamente, es muy bueno que tenga formación, porque hoy en día hay que tener formación y estudios y todo. Sí, y bueno, ya sabemos, ¿no?, que siempre se ha querido apuntar a Talents y demás, por ejemplo, en este festival, Fester Delge. Fester Delge fue también, sí, concursó, se llegó el primer premio, sí. ¿Y cómo fue ganar ese concurso? Pues bueno, casualidad que también me puse a llorar cuando lo gané. Cosas de la emoción. Se me pongo a llorar. Se emociona. Y bueno, pues, bueno, me presenté y estuve cantando la canción de Celine Dion, la de My How Will Go On, del Titanic. Y bueno... Nada, ¿sabes? Sí, casi nada. Lo disfruté mucho, la verdad, y bueno, pues, ya cuando lo gané, dije, porque yo no sabía que la primera elegía la última, yo dije, ya no paso, ya no paso. Pero cuando me eligieron, yo dije, madre mía. Ah, claro, normal, bueno, tiene que ser, pues eso, ¿no? También, Gisela, te quería preguntar, porque hemos visto cómo has sido ganadora, ¿no?, desde ese concurso Fester Delge, pero llega la voz, Kitsch. Tú dices, yo me quiero presentar a un concurso ya más grande, ¿no?, nacional, ¿por qué no? Bueno, y bueno, estuviste en las audiciones a ciegas, se giraron dos coach, no solo uno, fue Rosario y Lola Índigo. Sí. Cantaste la de Pasola Soler, Quédate conmigo. Quédate conmigo, sí. Quédate conmigo, sí. ¿Cómo fue cuando tú subes esas escaleras y te enfrentas a ese escenario? Pues bueno, me abrí las puertas Juanra y ahí ya estaba un poco con ella nerviosa, y ya cuando subí, ya vi el plato, dije, uf, hacerlo bien. Bien, subí las escaleras y empezó ya la paqueta, tan, 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 y ya empecé a cantar. Ya cuando hice el subidón, se giró Rosario, y yo, no puedes retener, no lloré, pero casi lloro, y quería terminar la canción, por eso la terminé. Y ya cuando hice el giro final, Lola Índigo se giró, y bueno, pues, ahí a llorar, ya normalmente no persistí. Ya no podías más, qué obay. Claro, porque es un momento muy tenso, ¿no? Que todos te están juzgando en ese momento. ¿Hay ensayos de eso o tú directamente empiezas? No, a ver, primero hay ensayos para ver si tenemos que retocar algo, si el micrófono se te va, tal. Hay que ensayar primero y ya después, al siguiente día, pues ya hace las audiciones de verdad. ¿Cómo estaba la familia allí? Porque estoy en un cuartito. Pues imagínate, nosotros en un nervioso, ella estaría en un nervioso, pero nosotros, más todavía, porque nosotros no estamos acostumbrados a lo que yo digo en la televisión, y sobre todo por ella. Pero bueno, vale la pena, ha valido la pena, lo que ha vivido ella y lo que nos ha vivido a nosotros ha valido la pena. Aparte, gracias a mis padres, pues, llego más alto porque ellos son los que me acompañan y los que... ¡Qué bonito! Hay una imagen muy bonita que se ve como Lola Índigo te sube, ¿no? Te cogen brazos. ¿Qué tal ha ido la relación con ella? Con una grande como Lola Índigo. Pues bueno, ha sido súper guay, la experiencia y aparte de estar con Lola Índigo me ha enseñado mucho, he mejorado desde allí en mogollón. Y bueno, es súper buena, súper maja, súper guapa. Todo. Todo. Y bueno, pues, que gracias a ella, pues, he llegado muy lejos. Un beso. Enorme, que Lola nos está viendo seguro. Pero, ¿es una de sus cantantes favoritas, se podría decir? Sí. Pues imagínate qué subidón que tu cantante favorita te elija para que estés en su equipo. Eso es verdad. ¿Sabes? ¿Qué se dice pronto? Sí. También estuviste, bueno, pasaste nuestras audiciones a ciegas, luego llegamos a las batallas, que estuviste con Judeline, que era la co-coach de Lola, ¿no? Sí. Ella también te enseñó cosas. Magollón, me lo pasé también muy bien con ella porque hicimos como un tipo camping con todos los del equipo de Lola Índigo en las batallas. Y, pues, bueno, vino Judeline y yo me quedé como, no me lo creo, no me lo creo. Claro. Y, bueno, pues, Lola Índigo y decía, este es Judeline. Y yo, uuuh. También yo creo que la familia que creas con también las demás participantes, ¿no? Claro, pues, bueno, la voz que he conocido a un montón de amigos, súper importantes para mí y, aparte, sigo hablando con ellos, obviamente. Qué guay, o sea, que aún tienes contacto. Sí, tenemos contacto y todos, sí, 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 sí. Qué guay. Y, bueno, llegan las batallas, ¿no? Sí, bueno, las batallas, vinimos primero con un autobús ahí y yo dije, ¿quiénes son mis compañeras de las batallas? Porque yo no lo sabía. Claro. Y vino una que se llama Carmen Holden y, pues, bueno, me lo pasé muy bien con ella y después vine las otras dos y también me lo pasé muy bien con todas. Menuda canción, os tocó, Sonia. Sí, sí. Buena vida en las Spice Girls. Sí, ni más ni menos. Arrancabas tú, porque te pudimos ver el vídeo, con una fuerza. Y digo, ¿de dónde ha salido esta fuerza? Sí. ¿No? Sí. Tú a lo mejor, Sonia, como mamá y que este busco. Yo me quedé, yo cuando lo vi me quedé porque nosotros estábamos viendo por las pantallas detrás y la verdad es que encima como empezó es lo que dije, la fuerza que tiene y como lo hizo la defendió muy bien la canción. Sí. Lo hizo muy bien. Y también se notaba, Gisela, que lo disfrutabas. Sí, es que es lo que le pasa a ella, que lo disfruta mucho también. Es que yo cuando me subo, cuando me subo al escenario, me crezco mucho. Te transforma, pues, claro que sí. Y bueno, pues, desafortunadamente, pues, no pudimos pasar a la siguiente fase, pero no pasa nada, ¿no? Porque todo lo he aprendido. Bueno, estuve a los asaltos. Bueno, sí, sí, pasó a los asaltos y ya estuve en la zona de peligro y en la zona de peligro ya me eliminaron. Bueno, pero no pasa nada. Llegó a los asaltos. He llegado muy lejos. Sí, sí, he llegado. Ha llegado muy lejos con todo el talento que hay, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me cuentas? Bueno, pues, ahora van a haber más cosas que haré yo más adelante y me voy a presentar a muchas más cosas. Yo quiero presentarme también a Eurovisión Junior y a Operación Triunfo cuando sea más mayor. Madre mía Isela, la ilicitana que tenemos en potencia aquí, ¿eh? Sí, 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 no tiene miedo a nada. Pero yo creo que también es, obviamente, la exposición que se te da y lo que aprendes, ¿no? En cada talento. Es súper importante. Sí. Yo también te quería preguntar, ¿cuáles son tus referentes ahora mismo? Lola Indigo es una, pero ¿hay algún cantante que también te guste mucho, que aprendas con él? Bueno, pues, David Pippal tiene unos giros súper bonitos y me encanta, porque yo también me quería ir con él. Y también Winnie Houston me encanta. Winnie Houston es una pasada. Amy Winehouse también me gusta mucho. Pastora Soler. Exacto. Celine Dion. Vamos, un mogollón. ¿Y cuál es la canción que tienes pendiente, que te gustaría interpretar en un futuro concurso que te presentes? Pues, bueno, en un futuro concurso me gustaría presentar la de Never Enoch, de una película. ¿Never Enoch? Sí. Yo no lo voy a hacer, pero es que sea, ¿no? Qué guay, qué chulo. Oye, pues qué guay que sigas con ese espíritu y esas ganas. También he de decir que, Lola Indigo fue muy maga, porque en ese detrás de cámara me habéis contado que te invitó a un concierto. Sí, 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 sí. Bueno, qué maja, ¿no, Sonia? Sí, sí. Muy increíble. Lola Indigo es que, como yo digo, como profesional, como cantante, excelente, pero como persona también, súper humilde, muy bien. Qué chulo. Oye, Gisela, te pido un favor, si no, no lo hacemos. ¿Tú podías terminar la entrevista cantando un poquito? Claro. ¿Sí? La que tú quieras. Pues mira, por ejemplo, voy a cantar la de las audiciones, la de Quédate conmigo. ¿De Pastora Soler? Sí. Venga, pues con esta parte cerramos la entrevista, así que todo tuyo, Gisela. Quédate conmigo, quédate conmigo. Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás, no sale el sol. ¡Bravo! ¡Bravo!